Es la gran apuesta de Rusia para luchar contra el coronavirus. Un hospital gigante levantado en solo un mes a las afueras de Moscú. Con capacidad para casi mil enfermos, pretende atajar la falta de camas. La doctora Ryabkova nos explica que cada habitación está equipada para suministrar oxígeno a los pacientes e intubar a los más graves. Aquí hacen tomografías a cada paciente para ver cómo están los pulmones. Después vigilan sus constantes vitales con modernos sensores. Una tecnología que no tiene la mayoría de hospitales rusos. El virus y la falta de protección han matado a decenas de sanitarios en Rusia. El presidente Putin promete pagar un plus a los que están en primera línea. Ya ha habido deserciones de enfermeras por malas condiciones. El pico de la pandemia se espera en dos semanas y amenaza con colapsar el sistema sanitario de un país con más de 140 millones de habitantes. El pico de la pandemia se espera en deserciones de enfermeras por malas.